Encuentran cadáver de hombre cerca de la perla. El cadáver de un hombre fue hallado en la madrugada de este viernes en la calle Norzagaray, cerca de la barriada La Perla, en el viejo San Juan, informó al negociado de la policía. Según el informe de novedades, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sobre el pavimento. De acuerdo a la policía, el hombre, que no ha sido identificado, tiene entre 25 a 35 años aproximadamente y presenta una herida abierta en la parte posterior de la cabeza provocada con un objeto contundente. El oxiso fue descrito como de tez blanca, ojos marrones, pelo corto color negro. Además, tenía barba y bigote, cinco pies y ocho pulgadas de estatura y 160 libras de peso aproximadamente. La policía informó que vestía un suéter color negro en el área de la cabeza y un pantalón maón. El agente Orlando Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto a la Fiscalía Anabel Alvarado, se hicieron cargo de la investigación.